Antes de hablar sobre el aparatoso accidente en El Triunfo, les cuento que mi almuerzo quedó delicioso gracias al aliño completo Rico Sabor de Doña Tere de la Empresa Oriental. El Rico Sabor de Doña Tere ahora se ha adueñado de la sazón ecuatoriana. Vamos con las noticias. En el sector del Puente Pallo, en El Triunfo, un accidente de tránsito con terribles consecuencias ocurrió la mañana de este martes 5 de diciembre. En el sitio, un agente de tránsito confirmó que la cifra de fallecidos es de 7. Los cadáveres fueron trasladados a la muerga del cantón guayasense. Y en Machala, dos hombres intentaron secuestrar a un joven que caminaba con una amiga por las calles de esta ciudad orense. La víctima forcejeó y logró escapar de sus captores, pero recibió tres impactos de bala en el tórax, pierna y glúteo. Y sus últimas detalles de la Copa América 2024. Se han revelado las 14 ciudades sedes, los estadios y el calendario que marcarán la edición número 48 de este torneo. La Tri conocerá a sus rivales el jueves 7 de diciembre. Y pilas los fans de la cantante Mon Laferte. La artista chilena anunció una gira por Latinoamérica en 2024, en la que está incluido Ecuador. ¿Cuándo tiene planificado venir la intérprete? Revisa esta y otras noticias en extra.es. Y recuerda condimentar tus comidas con el rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. Buenas tardes y buen provecho.